Filtran supuesto resultado final del concurso Miss Universo 2018. En redes sociales se difunde una posible lista de las finalistas y de una hipotética ganadora a la corona del citado concurso de belleza. Entre los supuestos resultados de Miss Universo 2018, Ángela Ponce, aspirante transexual, figura en el lugar 17, el penúltimo del listado. A pocas horas de que se corone a la mujer más bella en el certamen Miss Universo 2018, usuarios de redes sociales han filtrado una supuesta lista de finalistas y de la representante que este noche ganará la corona. El listado de la 67 edición del concurso de belleza, que este año se celebra en Manxcoc, Tailandia, ubica como ganadora a la candidata de Filipinas Catriona Gray, quien habría alcanzado un puntaje de 9.875. En segundo lugar figura la representante de Puerto Rico, Chiara Liz Ortega, con 9.826. En tercer puesto destaja la reina de belleza de Venezuela, Stephanie Gutiérrez con 9.742 y en cuarto se ubica Miss México, Andrea Toscano, con 9.712. La polémica representante de España, Ángela Ponce, quien es la primer transexual en participar en este concurso, estaría quedando en el puesto 17, con un puntaje de 9.192, en el penúltimo lugar del listado. En esta nota. ¡Suscríbete!